Música Le voy a romper la cara, utilizando una pala Y ya no me va a joder, por entrarle a su hermana Míralo bien, míralo bien, siempre anda pasado el cabrio Míralo bien, míralo bien, en el salterro del barrio Siempre anda con su cuchillo, y una nueve de algún cana Le voy a bajar los dientes, y a desfigurar la cara Míralo bien, míralo bien, siempre anda pasado el cabrio Míralo bien, míralo bien, en el salterro del barrio Ahora va para su casa, su bandilla se desarma Es mi oportunidad, le voy a romper la cara Míralo bien, míralo bien, siempre anda pasado el cabrio Míralo bien, míralo bien, en el salterro del barrio Míralo bien, míralo bien, porque voy a deformarlo Mírame bien, mírame bien, yo soy el perro del barrio Míralo bien, míralo bien, no soy el perro del barrio En la estación Un vinito entre dos Compartiendo un calor Que emanaban sus cuerpos Abrazados Te tuviste que ir Y él no te acompañó Y después te enteraste Que pasó lo peor Su vida terminó Esa misma tarde Su vida terminó Fuiste su tío amor Su vida terminó Esa misma tarde Su vida terminó Fuiste su tío amor Su cabeza explotó Junto a las vías del tren Y escuchando a Ricky La vida abandonó Este mundo fue Mucho para él Pero vos te cumplió Fuiste su tío amor Su vida terminó Esa misma tarde Su vida terminó Fuiste su tío amor Su vida terminó Su vida terminó Esa misma tarde Su vida terminó Fuiste su tío amor 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 Y si no quiere pasar A buscarte hoy Si no quiere pasar ¿Qué pasará? Y si no quiere pasar a buscarte hoy, si no quiere pasar, ¿qué pasará? Si no quiere pasar a buscarte hoy, si no quiere pasar, ¿qué pasará? Y si no quiere pasar a buscarte hoy, si no quiere pasar, ¿qué pasará? Ahora sos lo que no quería ser, somos dos extraños otra vez Ahora sos lo que no quería ser, llenos de recuerdos esta vez Y recuerdo aquel momento, en que vos dijiste No te vuelvas un recuerdo No te vuelvas un recuerdo triste Y recuerdo aquel momento, en que vos dijiste No te vuelvas un recuerdo No te vuelvas un recuerdo triste Ahora sos lo que no quería ser, somos dos extraños otra vez Ahora sos lo que no quería ser, llenos de recuerdos esta vez No te vuelvas un recuerdo triste No te vuelvas un recuerdo triste No te vuelvas un recuerdo triste No hay placer Que nos pueda detener No hay drogas ni alcohol Que nos confunda ¿Quién puede Tanto chamuyo creer? Solo quieren su boleta En una urna Pero vos y yo Formamos parte De un ejército No hay nada a dos Pero vos y yo Formamos parte Parte De los olvidados Por el Estado No hay futuro En esta nación No hay elixir que acabe el dolor Nadie se la juega por vos Para nosotros Quedó lo peor No hay futuro En esta nación No hay elixir que acabe el dolor Nadie se la juega por vos Para nosotros Quedó lo peor No hay elixir que nos pueda detener No hay drogas ni alcohol Que nos confunda ¿Quién puede ¿Quién puede Tanto chamuyo creer? ¿Quién puede ¿Quién puede ¿Quién puede Solo quieren su boleta En una urna? En una urna No hay futuro En esta nación No hay elixir que acabe el dolor Nadie se la juega por vos Para nosotros Quedó lo peor No hay futuro En esta nación No hay elixir que acabe el dolor Nadie se la juega por vos Para nosotros Quedó lo peor No hay futuro No hay elixir que acabe el dolor Nadie se la juega por vos Para nosotros Quedó lo peor No hay futuro En esta nación No hay elixir que acabe el dolor Nadie se la juega por vos Para nosotros Quedó lo peor No hay futuro En esta nación Nadie se la juega por vos Para nosotros Quedó lo peor No hay futuro En esta nación No hay elixir que acabe el dolor Nadie se la juega por vos Para nosotros Quedó lo peor No hay elixir que acabe el dolor Yo me quiero manosear, yo me quiero manosear Con tu recuerdo, tu recuerdo, tu recuerdo Ni un detalle quiero olvidar, ni un detalle quiero olvidar Ni tu piel ni tu mirada, ni tu piel ni tu mirada No me quiero olvidar, no me quiero olvidar Yo, tu recuerdo, tu recuerdo, tu recuerdo Todos golpean, quieren entrar Y yo no puedo acabar más Porque se me olvida ya Yo me acabo de olvidar No, tu recuerdo Tu recuerdo Tu recuerdo Es tu recuerdo Es tu recuerdo Es tu recuerdo Es tu recuerdo No me quiero olvidar, no me quiero olvidar No me quiero olvidar, no te quiero olvidar Son tus ojos caramelo los que me vienen siguiendo Aunque vos me lo desmientas, sé que lo estabas haciendo O algo que compartimos y eso se perdió en el tiempo A cada paso te encuentro, nada estás entendiendo Y creo que estás buscando más, creo que estás buscando más No lo podés disimilar porque estás buscando más Abandonar el juego nena, sé lo que te estoy diciendo Tuve malas experiencias, para eso no soy bueno Y creo que estás buscando más, creo que estás buscando más No lo podés disimilar porque estás buscando más No lo podés disimilar porque estás buscando más El beneficio de la duda es una espina Que se te clava hasta el fondo de tu vida Y sangra aunque cicatriza la herida O hasta que puedas liberarte de la vida Yo no quería emborracharme con tu amiga Yo no quería que vuelvas arrepentida Voy a pedir perdón el resto de mis días O hasta que puedas liberarte de la vida O hasta que puedas liberarte de la vida El beneficio de la duda es una espina Que se te clava hasta el fondo de tu vida Y sangra aunque cicatriza la herida O hasta que puedas liberarte de la vida Yo no quería culpa en toda la estadía Ya que me queda por gastarme todavía Ay, si pudiera comenzar como quería Ya no quería emborracharme con tu vida Ya no tendría que drogarme hasta de día El beneficio de la duda es una espina Que se te clava hasta el fondo de tu vida Y sangra aunque cicatriza la herida O hasta que puedas liberarte de la vida Hasta que puedas liberarte de la vida Hasta que puedas liberarte de la vida Y sangra aunque que intentes tener Y sangra aunque quale Y sangra cuando estén El beneficio de la vida O hasta que puedas liberarte de la vida El beneficio de la vida Que se le gustó Que se te clave Tengo ojeras permanentes y algunos kilos de más Una postura encorvada y la marca de satán Llevo una remera negra de hace cinco años atrás Y una panza cervecera que no intento ocultar Queda oculto en los demás Soy un asco para vos, no me quieres ni tocar Pero tengo mi pan rojo y un vinito que es caviar Soy un asco para vos, no me quieres ni tocar Pero tengo mi pan rojo y un vinito que es caviar Y un vinito que es caviar Tengo ojeras permanentes y algunos kilos de más Una postura encorvada y la marca de satán No tengo ningún futuro ni ganas de trabajar Lealtad a una bandera nunca le pienso jurar Que le juren los demás Soy un asco para vos, no me quieres ni tocar Pero tengo mi pan rojo y un vinito que es caviar Soy un asco para vos y para tu sociedad Pero tengo mi pan rojo y un vinito que es caviar Y un vinito que es caviar Soy un asco para vos, no me quieres ni tocar Pero tengo mi pan rojo y un vinito que es caviar Soy un asco para vos y para tu sociedad Pero tengo mi pan rojo y un vinito que es caviar Y un vinito que es caviar No tengo peso ni partido a la mitad En casa dicen que ya no me aguantan más No me gusta estudiar Matemáticas nunca entendí Y trabajo tanto hace tiempo que no hay No tengo gracia ni para ir a robar Con la gorra no quiero tener problemas Y con ella que haré Y es la única que creí Y me temo La tendré que abandonar No queda nada más que hacer en este pueblo Que estudiar para ser milico o maestro Y laburar y laburar Como un esclavo del sistema Y postergar, y postergar Mi sueño aún más Y postergar, y postergar Mi sueño aún más Y postergar, y postergar Quieres irte a donde nadie a vos te encuentre A un lugar donde ya nada te afecte Que te lleve Le pediste a la muerte Le rogaste que se apiade Hoy de vos Con un padre todo el tiempo estando ausente Y una madre drogadicta y dependiente Te sentiste marginado y diferente En un pueblo que de vos se olvidó Nosotras de vos Quieres irte para siempre Quieres irte para siempre Que te diste a la muerte Que te lleve para siempre Y postergar, y postergar Si no quiere crecer Si no quiere crecer Ya no hay de vos Que te lleve para siempre Y pasará Si no quiere pasar Si no quiere pasar Si no quiere pasar Y pasará Si no quiere pasar Si no quiere pasar Y con tanta angustia y bronca entre tus dientes, empuñaste esa guitarra firmemente. Y una historia que contarle a la gente, te quedaste para ver qué pasará. Y si no quiere pasar a buscarte hoy, si no quiere pasar, ¿qué pasará? Y si no quiere pasar a buscarte hoy, si no quiere pasar, ¿qué pasará? Y si no quiere pasar a buscarte hoy, si no quiere pasar, ¿qué pasará? Y si no quiere pasar a buscarte hoy, si no quiere pasar, ¿qué pasará?